Con el evento, que les damos tiempo a todo el mundo a entrar y a sentarse, a la persona que tenéis que acercarse a nuestro siguiente ponente, yo voy a ganar un poco el tiempo, el espacio y que baje el volumen, genial, vamos a ir súper bien, vamos bien hasta ahora, ¿Os está gustando? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya ha habido personas que han mandado feedback? De verdad, acercaros a mí, a personas de la organización, gente del equipo de online que está por aquí, vamos a hacer mejor, que os gustaría tener, etc. La verdad, feel free en comentar, porque al final es un evento para vosotros, para explicar, para divulgar un poco la tecnología y lo que estamos haciendo en el mundo de la innovación, y cualquier feedback que recibamos creo que es muy positivo, ¿vale? Esto es una continua mejora, el mundo del software es un término que se utiliza muchísimo, pero en eventos también tenemos que implementar, ¿vale? Antes de presentar a Luis, antes hemos olvidado los nombres de Repsol en los proyectos, apasionante. Reptil, Repsim, sin ánimo de meter ahí dentro de la llaga, pero creo que el mundo del branding sigue teniendo la necesidad de implementar temas en temas de guía generativa y de los nombres de sus proyectos. Ahora, a mí me da la corazón cuando he hablado del proyecto Pan Caliente. O sea, que una compañía como Repsol haya centrado de esfuerzo tecnológico y de innovación para mejorar la venta de pan en gasolineras, me parece dar sentido a lo que hacemos. Es decir, cómo con la innovación construimos nuevas líneas de negocio, escalamos negocios y cómo posan realmente ese punto interesante para que los negocios hagan algo diferente, ¿vale? Sin más preámbulo, me gustaría invitar al escenario a Luis Velasco. Luis es experto en datos para una compañía también muy, muy, muy pequeña, Google, casi nadie la conoce. Les voy a explicar un poco qué hacen. Es experto en datos de machine learning y tiene una gran experiencia profesional, ha trabajado en Oracle, ha trabajado en Helder Packard. Tienen la visión de empresa porque tienen un MBA en IS con Opalio porque es un perfil muy interesante y nos puede dar una visión muy transversal del mundo de la tecnología, de la guía generativa y cómo está enfocándolo bueno. Así que Luis, por favor, está en el estudio. Luis, espero que el café os haya sentado tan bien como a mí, porque yo sé decir que he pasado una noche fatal. No por mí, pero que es de año y medio, que también, sino porque tengo unos amigos norteamericanos en la feria de Sevilla. Y resulta que yo soy sevillano. Y me han estado toda la noche bombardeando a WhatsApp. Luis, ¿a qué caseta voy? Luis, ¿cómo he visto? ¿Qué tomo en la feria? Entonces, he tenido una idea. He dicho, oye, me voy a venir a YouTube, voy a buscar nuevos vídeos con tips sobre la feria de Sevilla. He cogido este, lo he descargado y lo siguiente que he hecho ha sido venirme a Yeminai1.5. Entonces, le he subido el vídeo y le he dicho, oye, Yeminai1 es un experto, Travel Guide, necesitas dar unos tips a un extranjero que está en la feria de Sevilla, utiliza el vídeo. Y lo más importante, respóndeme, el formato HTML, ahora veréis por qué. Bien, interesante que veis aquí que este prompt está haciendo un crashing de 181.000 tokens. Yo le doy a submit, esto va a tomar aproximadamente unos 90 segundos. Ya lo tengo aquí hecho, para ahorrar este tiempo. Y aquí veis el resultado, ¿veis? Una página HTML, incluso con CSS, totalmente funcional, que incluso ha ido más allá y he desplegado aquí. Los tips que he pasado a mis amigos, es, oye, cuidado con las casetas, cargas son privadas, ponte guapito, que la feria es muy fija, cuidado con la transportación, que hay muchas aglomeraciones, lanzarte a bailar Sevillana y, por supuesto, tomate unos tíos. Como pues de otra forma. Bien, es más, de hecho, la aplicación, como he dicho, la he desplegado, siéntate si hay tu QR, no le voy a acceder a ir a estos tips, porque va a ir a fin de semana. Hay dos cosas bastante interesantes de este protocolo escutado. La primera de ellas, como veis, es la cantidad de información que le he podido dar a Gemini. 150.000 tokens, aún me quedarían 900.000 para rellenar ese millón de tokens más famosos que veníamos hablando hace unos minutos. Pero, oye, no vamos a parar ahí. Justo hace hoy una semana, ¿eh? Y un día, publicamos este paper de Google Research, donde presentamos el Infinity Transformer, que nos abre la ventana a tener tamaños de contexto infinitos. Y lo segundo, que creo que es interesante, es, obviamente, haberle pasado a Gemini no solo una instrucción en formato texto, sino también un vídeo, que no deja de ser una aglomeración de audio, imágenes en forma de vídeo. Bien, vamos a hablar un poco más de esta multimodalidad y por qué es importante. Volviendo a los tips que yo le daba a mis amigos sevillanos, recordad que el último era que se tomas un segundo. Y os digo que penséis ser un rebujito. Probablemente, una imagen así, obviamente. Por cierto, esta imagen está generada por nuestro último modelo Diffusion Base, llamado Imagen 2. Algunos, incluso, podéis haber estado pensando en la palabra rebujito en sí. Más probablemente, estéis pensando en una concatenación de toda esta modalidad. Acompañado, obviamente, por la música de fondo, con la sevillana, etcétera, etcétera. Por cierto, este vídeo está generado en la misma con las bimaxes, que anunciamos la semana pasada en el texto. Y es que, y es que, la inteligencia biológica, la inteligencia humana, es multimodal, a través de los sentidos. Lo son los modelos actuales. Más por el primer recaso. Los CLN, como todos sabéis, son modelos, el Transformer Base, que básicamente le damos un trillón de tokens, porque básicamente todo internet, cuando es crafting los entrenamientos. Y tenemos un LRM, un Length Length Mode, como por ejemplo, ALDOS, LLAMA, GPT, PALCOM, CLOUD, etcétera. Pero veis que también tenemos los LUM, los Length Vision Models, que operan, tal vez, un poco similar, porque tenemos un montón de imágenes, que le damos en este modelo, en este caso, no utilizan Transformers, que son procesos de difusión, y tenemos modelos como Stegos Diffusion, como Clip, como Dolly, o como Imagen, y como podéis intuir, lo mismo aplica para el audio, con modelos tales como Chir, Whisper, etcétera, etcétera. Bien, la pregunta, volviendo al tema de la multimodalidad, es, ¿podemos conseguir una experiencia de razonamiento multimodal con estos modelos independientes? Y la respuesta es que sí. Utilizando modelos ensamblados, o modelos Stitcher, en inglés, podemos procesar cada modalidad de forma independiente, y de alguna forma, intercomunicar estos modelos. Por ejemplo, si queremos generar una respuesta para algo que nos entre en formato audio, podemos hacer algo así, oye, o modelo, modelo de audio, transcribir en este texto, y ese texto se lo paso a la multimodal del lenguaje, ¿qué me da la respuesta? Esto funciona, pero realmente es subóptico. Yo, ¿cómo lo veo? Como tres cerebros que están operando de forma independiente. Por ser técnicamente más precisos, son tres espacios latentes diferentes. Por lo tanto, los conceptos que hay en ese espacio latente son independientes. Entonces, podemos conseguir una experiencia multimodal hasta cierto punto. Si es un poco avispado, ya podéis intuir que la forma de solucionar esto, es básicamente entrenando el modelo, es una forma de long-up, con todas las modelos a la vez. Para que cuando yo le diga el texto rebujito, para cuando yo le pase el imagen rebujito, él proyecte en un mismo concepto. En mi caso, en mi modelo mental, el rebujito está muy muy cerca del vector de resaca, ustedes. Bien, cuando hacemos esto, ya no hablamos del LM, ya no hablamos del LVM, hablamos de LSE. Large Simple Models. Modelos capaces de procesar secuencias arbitrarias en las diferentes modalidades, audio, texto, vídeo. Incluso lo podríamos extender aquí de ratón, de keyword strokes, etc. Pero oye, ¿por qué realmente? ¿Qué nos da esto? Y es que en las modalidades hay muchísimas semanas que implícitas. Cuando yo hago una pausa hablando, cuando yo tengo un tono irónico en mi voz, eso tiene muchísima valor semántico. O algo más sencillo, cuando un niño ve que cojo algo, lo suelto y se cae en el suelo, y tenemos un vídeo de esto, ese niño aprende que hay un concepto que se llama gravedad, que una fuerza cuando se le da agua cae. Por tanto, en la intermodalidad hay muchísimo valor y poder semántico. Así, por no decir, ocurre un fenómeno súper interesante, que es la transferencia de conocimientos intramodalidad. Yo de un vídeo puedo aprender a crear mejor texto y viceversa. Yeminar, como decía, es el primer, y ya como veis está tachado, no es el único modelo, hay un modelo que creo que debe andar un vez más o menos, que no es público, se llama Apple MM1, donde está publicado el Technical Report, pero sí es el único que podéis acceder en nuestras compañías a RPE. Vamos a seguir entendiendo la potencia de la información multimodal. Y que cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de una secuencia de tokens, el lenguaje realmente tiene un ancho de banda muy bajo. Si pensáis que una persona puede leer 270 grados por minuto, 45 grados por segundo, etcétera, etcétera, estamos viendo, una persona puede absorber aproximadamente unos 12 bytes por segundo, que es bastante poco. Un LLM moderno, veis que está entrenado en 12 a 13, que no sé ni cómo decir eso, vais, por tanto, aplicando estos 12 bytes por segundo, nos diría que una persona tardaría 100.000 años en leer todos los datos de entrenamiento de, por ejemplo, GPT-3. Claramente, la inteligencia biológica es mejor que GPT-3. Por tanto, hay algo ahí que no estamos perdiendo. No estamos perdiendo realmente la mutualidad. Solo por tener un ejemplo de línea. Por ejemplo, el tacto también tiene una chivanda muy, muy, muy grande. fijaos que, si pensamos que cada uno de los nervios ópticos tiene un millón de fibra, etcétera, etcétera, y podemos, y transportar Gbps, estamos hablando de que por visión estamos procesando aproximadamente 20 Mbps. por tanto, fijaos que la información que transporta la visión es aproximadamente 16 millones de veces de información que tiene el lenguaje. En tan solo cuatro años, un niño a niño ha visto 50 veces más datos que la LLM más potente que tengamos en la actualidad. Fijaos que realmente yo pienso que las LLM no son las respuestas sino que pudiéramos abrir a más modalidades para ir avanzando en esta visión de una simplicidad en general, una simplicidad en general sintética frente a la que va. Muy bien, la pregunta que os podéis hacer hoy está en Daca que me acabo de explicar esta ventaja derivada de entrenamientos multimodal nativos es observar empíricamente un modelo como Gemini que realmente está entrenado con The Ground Up con estas premolaridades. Y bien, como apuntaba la compañera de Microsoft a ver, venimos de tener modelos especializados. Por ejemplo, para texto, tenemos un modelo especializado en la reproducción. Por ejemplo, la RND RNN de Google Translate. Tenemos modelos para hacer clínica con texto, para hacer sentimientos, etcétera, etcétera. Para misión, por ejemplo, modelos especializados en el R con nicho, en YOLO, por ejemplo, en segmentación, etcétera, etcétera. Y para la parte de audio, pues igual, tenemos modelos especializados, en la TTS, TTS, etcétera, etcétera. Bien, los modelos fundacionales son un super set, son un supermodelo que hace todas esas tareas y más, y de repente las hace mejor, lo que es un poco sorprendente. Es decir, gracias al artículo seminal de OpenAI, GPT-3, donde digamos se descubren las habilidades emergentes, derivadas de las Scaliblogs, básicamente ambas datos y modelo mejor, vemos que un modelo genérico, un modelo fundacional, en ese caso era GPT-3, era capaz de no solo hacer esas tareas, sino de hacer más y más interesante, alcanzar el estado de arte, hacerla mejor, lo que fue realmente una revelación para las ideas científicas. Lo mismo ocurrió con los modelos de visión y lo mismo ocurrió con los modelos de aula. Bien, la pregunta siguiente es, esto ocurre también con los LSM, que de alguna forma no dejan de ser un super set de todos estos modelos. y como podéis intuir, con todas estas cosas que hemos venido hablando, la respuesta es que también. El último Technical Report de Gemini, veis que alcanza estado de arte en Beisbach, tan curioso como por ejemplo el World Error Rate, introducción, es Gemini Ultra, es el mejor modelo que hace eso ahora mismo, es un modelo que fijaba que no estaba pensado para hacer taras de audio. Por lo tanto, vemos que realmente a aumentar las modalidades, estos fenómenos de transferencia de conocimiento están ocurriendo. Quiero decir que no soy ningún fan de los Beisbach, espero que tienen que estar ahí porque es la forma que podemos formar a la persona en forma pública, pero al final, cada uno de estos modelos yo lo veo como una inteligencia humana, es decir, difícil comparar la inteligencia humana, alguien puede ser más o menos una cosa, alguien puede ser peor en otra, pero tenemos la exaltación de selectividad, un poco a todos en la misma página. Bien, vemos Gemini, es un modelo muy potente, está accesible a través de Apple, vemos que un millón de tokens, etcétera, pero cualquier organización, cualquiera de vosotros, puede acceder a este modelo. Entonces, una pregunta que ya hemos sido asociados de forma que no me recurrente en las sesiones anteriores, es, oye, si cualquier organización tiene a su disposición Gemini, ¿cómo me dicen que yo como empresa, cómo compito? Obviamente la clave está en combinar la idea generativa con lo que te hace único, que no es otra cosa, que tus enterprise data assets. ¿Qué? Lo que vamos a ver ahora es todas las inversiones que estamos haciendo de Google para combinar estos LSM con nuestra plataforma de datos, en el caso de BigQuery, para, como veis ahí, hacer unos casos de uso bastante interesantes. Y un poco lo que vamos a ver es un poco esto, ¿no? Quizás, durante los últimos diez años, todas las empresas que estáis aquí, las que pertenecéis, habéis desplegado una plataforma de datos, de T-Warehouse, de T-Lake, la combinación de Ambar, pero lo interesante de esta combinación es que es la base de conocimiento de vuestra empresa. Todos los datos, todas las tablas, todos los documentos, todos los audios están ahí. Y encima, hacíais SQL, hacíais PySpark, etcétera, etcétera. Y ahora, aparece una capacidad de razonamiento avanzada, que es como me gustan a mí de los modelos. Los modelos son de razonadores, son capaces de hacer tareas. Eso de preguntar a un modelo que te haga un information retrieval, para mí no tiene sentido, para eso tiene Google Search, por ejemplo. Los modelos son capaces de resolver una tarea y la gracia es que le vamos a decir que resuelve esta tarea sobre tu dato empresarial. Si lo metemos en el contexto, lo procesará y esa salida y esa salida será la que utilizaremos. Antiguamente, el desarrollador le pasaba el problema del negocio, lo entendía y ese problema lo codificaba en SQL, en PySpark, en la subocortación. Ahora, ese problema lo podemos pasar directamente en el negocio natural a las CLM, dándole acceso a los datos para que lo resuelvan. Dicho esto, yo creo que qué mejor cosa que verlo con una demo. Entonces, volviendo a la serie, aquí estoy en BigQuery Studio, es nuestro Using Inter-Space unificado para una experiencia en Orpum, basada en Colab, y la idea o lo que os quiero contar ahora es imaginado que desde la ciudad de Sevilla tengo una caseta, etcétera, y la gente va poniendo cosas en TikTok. O va subiendo vídeos, va subiendo like, entonces yo quiero ir a TikTok, quiero coger esos vídeos, quiero coger esos audios y quiero entender qué están diciendo de mí, en concreto soy Casa Pepe, ¿vale? La caseta. Bien, entonces, ¿yo qué? Pues me he venido aquí a Google Cloud Storage y creo que he puesto 30 TikToks, básicamente, cada uno de ellos tiene un audio, ahora lo publicaremos y lo mismo por simplicidad con una imagen, que lo pueden hacer con vídeos, pero imaginaos que es un frame de un vídeo de TikTok, por ejemplo, déjame aquí lo sexto, por ejemplo, subido a TikTok, por ejemplo, un poquito aquí, un elegante, vamos a abrir otra, por ejemplo, ¿está bien? un poquito, por cierto, todas esas imágenes, también son imágenes sintéticas, que eran imágenes, los promes, los más subidos. Ok. Entonces, he cogido estas imágenes, estos audios y los he cargado dentro de BigQuery. Oye, pero BigQuery no es inventado a cabo, qué pasa, qué más que eso. Podemos tener una cosa que se llama 80 y vos, que son las tablas que van a tener por detrás datos no estructurados, como audios, imágenes, vídeos, documentos, etc. Fijaos que yo he cargado en esta tablita que se llama Review Feria de Sevilla Audio Reviews y aquí básicamente lo que me está generando serían Sign URLs, punteros, a este Asset, que en este caso es un fichero MP3. Lo que voy a hacer, por ejemplo, para el Review 2, voy a hacer una query con este Review 2 y voy a decir, oye, vamos a bajarme este Review 2, tomando un pequeño código Python para bajarlo y esto para escucharlo dentro. Sobre la caseta a la fiesta, mi opinión es demasiado lleno de gente difícil moverse, pero en general una buena experiencia. Bueno, ok, no está mal. Bien, pues lo primero que os quiero enseñar es cómo desde Big Query vamos a poder llamar a un modelo de audio para hacer la transcripción. Fijaos que lo único que tengo que hacer es llamar en vez de Transcribe le paso el modelo que quiero utilizar, le paso la tabla con todos nuestros reviews. No lo he cerrado porque este sí que ha tardado unos minutillos, se ha ejecutado y aquí vemos el Output de este proceso. Y aquí, aquí tenéis básicamente la transcripción de todos estos Outers en la tabla de Big Query que ahora vamos a seguir utilizando. Ok, entonces, ok, yo ya, imaginaos que en vez de tener 30, voy a tener, pues no sé, 10.000, 10.000, todos loscriptores que hayan podido capturar. Entonces, oye, yo lo siguiente que quiero hacer es pasar de esta información no estructurada a una gráfica, que me diga, oye, pues cada caseta cómo deberían estar haciendo. Oye, pues eso es una buena tarea quizás para el Gemini. Entonces, lo que voy a hacer es, oye Gemini, vete leyéndote. Cada una de estas transcripciones extrae el sentimiento, el sentimiento puntuándolo de unos 5, si no tienes una mayor nota, adicionalmente extrae de qué caseta se está hablando. Y le paso el review, que como decía, no deja de estar en una tabla en BigQuery. Fijaos, la salida, que se ejecuta aquí. Esto va a ser que es un pardo de los frames. Aquí veis, básicamente por cada uno de los reviews he sacado el score y he sacado también que casi casi está hablando. Pero oye, esto obviamente así no está muy bien. Me gustaría tener una gráfica y tal, pero ya de ahí no me acuerdo si usan más los lib, normalmente me diría hasta Google Flow para ir a una búsqueda y tal, pero oye, quizá le vea mejor a más code, le voy a ir a erase, le voy a decir este front de aquí y que me ha dado código más cómodo. Entonces aquí veis que lo he usado antes y básicamente ya sé que, por ejemplo, por cada una de las casetas he agregado el sentimiento score. Casa Pepe, que somos nosotros, pues tenemos que un 3,5, pues tenemos margen de mejora. Yo, por ejemplo, me podría ir ahora a la caseta de la alegría de la terraza y hacer algún tipo de procesado sobre estos documentos para ver qué están haciendo ellos bien. A lo mejor tiene una tortilla patata buenísima, y puedo tratar al continente. Quizá, pero no perdamos de vista. Hemos empezado en audio y hemos acabado en un gráfico. Todo gracias a la integración de estos modelos con la plataforma de datos. Por último, vamos a hacer algo también con las imágenes. Yo quizá quiero tomar quizá las respuestas en TikTok, o Instagram, o YouTube Reads, o lo que queráis, para cada una de las fotos o vídeos que están subiendo la gente que está atendiendo a mi vegetal. Entonces, de nuevo, tenemos una tablita que está apuntando las imágenes, donde también está generando una URL propia de imagen, y después un ojito, por ejemplo, imagen 10, vamos a poner otra por ejemplo, la 12. Entonces, lo que le voy a pedir a Gemini, es ver Gemini, eres el hombre de la caseta, la gente está posteando fotos, tagando tu caseta, genera la respuesta de social media, pero anda un poco personalizada, mirándela la imagen antes, entiende que hay en esa imagen y respondele, para que obviamente esa respuesta sea customizada. Fijaos aquí la respuesta, que por ejemplo, que hace referencia, nos ha gustado mucho la foto que ha publicado, como va con el vestido de Zomenka, no me encanta el color rojo y las flores, y obviamente la chica de esa foto pues lleva un vestido de color rojo y las flores, etc. Y así, por cada uno de ellos, podemos generar esa experiencia customizada. bien, esta es la interacción, como decía, de mi juego y con Gemini, y este es el final de la demo. Espero que hayáis aprendido algo interesante hoy, estará aquí todo el día, por si tenéis alguna pregunta o queréis hablar un poco. aplausos